Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y privó de la libertad a Wilmar Vargas Yondapís, señalado como presunto responsable de intentar asesinar a un hombre en Popayán, Cauca. Los hechos en materia de investigación ocurrieron el 14 de junio de 2021 en el barrio Bolívar de la capital caucana, donde un hombre fue atacado con arma blanca quedando gravemente herido. Las labores de la Policía Judicial permitieron a la Fiscalía establecer la plena identidad del presunto agresor, por lo que solicitó orden de captura en su contra, la cual fue realizada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo del Ejército Nacional, en la vereda Real Pomona, jurisdicción de Popayán. Según las autoridades, a Vargas Yondapís le figuraban anotaciones judiciales por los delitos como lesiones personales, homicidio y hurto calificado y agravado. En las audiencias concentradas, la Fiscalía formuló imputación de cargos en contra del capturado por el delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que el juez decidió que el presunto implicado debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.